Gracias. 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 Okay, so welcome to the class of purifications. Bienvenidos a la clase de purificaciones. Yesterday we did Vajrasabha in prostrations. y hoy haremos el ritual de fuego llamado Vagradhaka. Ok, now the, let's see, in, who may be familiar with, there are four traditional purification practices. Quizá todos estamos familiarizados con que hay cuatro prácticas tradicionales de purificación. So prostrations, Vajrasapha for purification. Postraciones y Vajrasapha para purificar. And then mandalas and Guru Yoga for the accumulation of merit. But there actually are a total of nine pure preliminary practices if one wants the, let's say, a full package. Pero de hecho hay nueve prácticas preliminares que hacen todo el paquete completo. Ok, so that would be refuge, prostrations, Vajrasapha, Guru Yoga. And then making sasas. Now you can do sasas with paper or with clay. There's a variety of ways. Puedes hacer las sasas de papel o con barro. Hay diferentes formas. Uh, then there's, uh, okay. Um, then there's, uh, the, uh, Vajradhaka. Esta Vajradhaka. Uh, then there's water bowl offerings. Y la ofrenda de las, eh, aguas. Uh, and then there's, uh, I've got two more to go. Mandala, no lo dijiste. Oho Mandala, then Mandala. And then finally, uh, uh, Temsic, or, uh, Samia Vajra. Samia Vajra. Y finalmente Samia Vajra. Ok, so those are all of the different, uh, types of, um, purification practices that one can do. Todas estas son las prácticas de purificación que podemos realizar. Ok, uh, okay. Anyway, so, um, we're, today we're doing the Vajradhaka, which is the, uh, fire ritual. Hoy haremos Vajradhaka, que es un ritual de fuego. Ok, so I posted online the, uh, Sadhana in English and Spanish, and here we have it in Spanish. Ya publiqué, eh, ahí en línea, la Sadhana en inglés y en español, y aquí la tenemos en físico en español. Ok, uh, and that's in the chat for those of you online. Y para ustedes en línea, esta se encuentra en el chat. Or at a later date, if you're watching on YouTube, you can send an email and I'll send it to you. O si lo ves esto más adelante en los videos de YouTube, puedes enviarme un correo y te envío la Sadhana. Or, actually, they are, all of these practices are available on fpmt.org. O también, todas estas prácticas están disponibles en la página de la fpmt.org. Ok, ok, anyway, so the first one is just the standard refuge prayer. La primera parte es el refugio. Ok, so Buddha, Dharma, Sangha, from now until enlightenment. Buddha, Dharma y Sangha, desde ahora hasta la iluminación. Aquí menciona, desde ahora hasta la iluminación. Aquí menciona, desde ahora hasta la iluminación. ¿Cómo es esto posible? Ok, well, for example, if you, when you take refuge order and refuge and pre, no, when you take refuge and precepts. Cuando tomas refugio y preceptos. So, whether it's just the one, two, three, four, five of the lay precepts. Están cinco preceptos laicos, puedes tomar uno, dos, tres, cuatro o los cinco. You know, you can take one, two or three as you wish of the lay precepts. Puedes tomar uno, dos, tres los que desees, de los preceptos laicos. Ok, then if you got ordained, you would be, you would have either 36 or 200 plus vows. Y si eres, este ordenas, vas a tener 35 votos y 200 más, 200 y fracción más. Ok, now all of those, though, those precepts. Todos estos preceptos. They, they stop when you die. Ellos ya se detienen cuando mueres. Because for Buddhism, the basis of those is your physical body. Porque en el budismo, las bases para estos preceptos es tu cuerpo físico. Ok, but for example, altruism. Pero, por ejemplo, el altruismo. Can be based on your mind. Puede basarse o se basa en tu mente. Ok, and so therefore you can take your, well, you wouldn't, you would not take the bodhisattva vows to the next rebirth. But you would take the feeling of bodhisattva. Tú no llevarás los votos del bodhisattva al siguiente renacimiento. Pero sí te llevas los sentimientos, el sentir del bodhisattva. So therefore, that's why in the prayer it says, from now until enlightenment. Por ello es que en la plegaria hace mención que desde ahora hasta la iluminación. So as much as you develop an altruistic feeling. Y entre más desarrolles ese sentimiento de altruismo. That will go into the next rebirth. Este irá al siguiente renacimiento. Now, how would you experience that? Y cómo experiencias esto? Well, one is, you'd be a fairly nice person. Uno es que serás una persona muy agradable. Ok. You know, because you have a wish to be a benefit. Porque tienes este deseo de ser de beneficio. But if you, for example, with the prostrations that we talked about yesterday. Pero, por ejemplo, con las prostraciones, las cuales hablamos ayer. Then, you know, if you saw a Buddha statue, you might go, oh, so interesting. And you then pursue it. You have this sort of, the karmic imprint to be interested. Por ejemplo, verías una estatua de un Buda y te atraería. Dirías, qué hermosa, porque ya tienes esta impresión kármica. Ok. Also, for example, if you studied Buddhism. También, por ejemplo, si estudias budismo. You know, and of course, the logic that Buddhism uses in all practices. Por ejemplo, la lógica que se usa en todas las prácticas. You know, then you might find that you were attracted to Buddhism because, again, it's a very logical tradition, religion or spiritual tradition. Y entonces, te encontrarás con que te sientes atraído hacia el budismo, porque es una tradición espiritual muy lógica. Ok. I mean, for example, the Dalai Lama has conversations with lots of very famous physicists and such, which, you know, indicates that Buddhism is quite an interesting, logical religion. Este, por ejemplo, el Dalai Lama tiene interesantes conversaciones con líderes de otras religiones, y pues parece ser que el budismo es una religión muy lógica. Anyway, so when you say this refuge prayer, you can think, from now all the way till I become enlightened, you know, I want the path. Entonces, cuando tú dices esta plegaria del refugio, puedes pensar que desde ahora hasta, todo el camino que tenga que recorrer, hasta la iluminación. Ok. You know, and I mean, we could say that all of you attending here, most likely, you know, have that in you because you're attending these teachings. Y básicamente podemos decir que todos los que están aquí ya tienen esto porque están aquí tomando estas enseñanzas. So you all are reincarnated buddhists. Ustedes son buddhistas reencarnados. I mean, there's a very high possibility. Es una posibilidad muy alta. Ok. So then, and then for the merit of accumulation of the practice of generosity and other perfections, you know, as the prayer goes. Que por el mérito que acumule por la práctica de la generosidad y otras perfecciones, así continúa la plegaria. Now those are the six perfections. Estas son las seis perfecciones. And they're, they're within the category of being a Mahayana Buddhist. Y estas entran en la categoría de ser un buddhista mahayana. It means that you're a bodhisattva and you're trying to perfect the different qualities. Quiere decir que eres un bodhisattva y tratas de perfeccionar las cualidades. So the perfection of generosity, for example, is that you have a very, you know, a very, let's say, no attachment to your possessions. Por ejemplo, la perfección de la generosidad sería que no tienes apego a tus posesiones. Ok, so the perfection of generosity is not that everybody, you know, in the universe is then free of poverty. La perfección de la generosidad no quiere decir que todos en el universo se liberen de la pobreza. But rather that you as a practitioner have a very generous nature. Pero en lugar de esto, tú como practicante tienes una naturaleza muy generosa. Ok, but again with wisdom. Pero nuevamente con sabiduría. You know, I mean, you don't give everything away. You know, but the thing is, you know, according to the situation you're generous, etc. Pero de acuerdo a la situación eres generoso y así. Or with the perfection of ethics, it's not that all sentient beings are free of immorality. La perfección de la ética o la moralidad no quiere decir que todos los seres sintientes están libres de la inmoralidad. Ok, but rather that you as an individual have good ethics. Pero en lugar de esto, tú como individuo tienes una buena ética. You know, and for the benefit of all sentient beings. Y para el beneficio de todos los seres sintientes. Anyway, so the refuge is the standard one that we say in almost all of our prayers. Y el refugio es una plegada estándar que generalmente decimos en todas nuestras oraciones. Ok, then we have the special bodhicitta. Y no tenemos la bodhicitta especial. Ok, so for the benefit of all my mothers. Por el beneficio de todas las madres. Now, I discussed that yesterday that, you know, there's possibly that we have had a reverse with all, many, many universal sentient beings. Ayer ya describí que está esta posibilidad de que hemos tenido renacimientos con infinidad de seres sintientes. Ok, and so therefore that, you know, okay. So the concept is that it's possibly that all sentient beings at one time and sometime have been our mother. Entonces, existe este concepto de que todos los seres sintientes en un tiempo fueron nuestras malas. Ok, anyway, and so then to obtain the state of complete enlightenment. Para obtener el estado de la completa iluminación. Rapidly and very rapidly. Rápida y rápidamente. And so that, for that reason, we're going to do the practice of Vajradaka. Por esta razón, haré la práctica de Vajradaka. Ok, so when it says words like quickly and more quickly. Cuando se utiliza el término rápido y más rápido. That actually comes from what's called, the prayer called guru yoga or offerings to the guru. Esto viene de la plegaria ofrendas al guru. Ok, or Lama Chopa is a Tibetan. O el término tibetano, Lama Chopa. Ok, and so when it says quickly and then very quickly. Y cuando dice rápido y más rápido. It refers to within the next few reverse. Cuando dice rápido, se refiere a los siguientes renacimientos futuros, pocos. And when it says, you know, very quickly, then it says in this reverse. Y cuando dice más rápidamente, se refiere a este renacimiento. Now, to some extent, that refers to actually having a tantric practice. Y para esto se refiere a tener a la práctica tántrica. You know, because it says if you take tantric initiations. Porque se dice que si tomas iniciaciones tántricas. And you keep your commitments very well. Y mantienes muy bien tus compromisos. It says in a minimum of seven rebirths, you will become enlightened. Se dice que en un mínimo de siete renacimientos te iluminarás. And sometimes they say seven, sometimes they say ten. But the point is very quick, you know, within a few reverse. A veces se menciona siete, otras ocasiones diez. Pero el punto es que son pocos renacimientos. So that's where the first rap quickly refers to. A esto se refiere el primer rápido. Okay. And the second very quickly refers to then if you do practice highest class of Tantra. Y el más rápidamente se refiere que si practicas los tantras del Anotara Yoga. You could become enlightened within one rebirth. Puedes iluminarte en una vida. Okay. So just if you're ever curious why it says quickly and very quickly. Esto es por si tienes la curiosidad de por qué dice rápido y más rápidamente. Now that applies a little bit to this practice of Vajradhaka. Esto aplica un poco a esta práctica de Vajradhaka. Because in the Vajradhaka practice, there's a little bit of some tantric technique. Porque en esta práctica de Vajradhaka hay un poco de prácticas tántricas. Okay. And that'll come up in a few minutes. Y en pocos minutos las veremos. Okay. So then we have two. So now if you, you would be seeing yourself as an ordinary individual. Si tú te ves a ti como un individuo ordinario. Okay. So generally when you do these next two mantras. Generalmente cuando haces los siguientes dos mantras. You would be a tantric deity. Entonces ya eres una deidad tántrica. So if you've not had any initiation. So you can do this practice without any initiation. Y puedes hacer esta práctica sin tener ninguna iniciación. Pero si tienes una iniciación tántrica puedes pensar en esa deidad, digamos por ejemplo en tu corazón. Or if you were, you know, if you're, let's say, a very dedicated tantric practitioner. O si eres un practicante tántrico muy dedicado. So you're always trying to, you're always seeing yourself as a deity. Siempre tratas de verte a ti mismo como deidad. It's said that you just lessen the identification a little bit when you're doing this type of a purification practice. Dice que restas un poquito de esta identificación cuando haces esta práctica de purificación. Okay, and that applies whether you do this practice or Vajrasapha. This is a common, a common commentary. Esto aplica cuando haces esta práctica o la de Vajrasapha. Este es un comentario común. If you're identifying as a deity. Si te identificas como deidad. Anyway, so, so if you, if you don't, you can just, so the Vajra Amrita Kundalihana Hanahumpe. If you, if you have an initiation, you can use your inner offering. Okay, so then you would flick a little bit, you know, on the offerings and the place where you're going to do the ritual. Okay, but if you don't have an inner offering, you don't have an initiation, you just feel that whatever interferences might exist, they disappear. Pero si no tienes ofrenda interna, no tienes una iniciación tántrica, entonces sientes que cualquier interferencia que haya, desaparece. Okay, now, so there's both what's called external or internal interferences. Y hay dos tipos de interferencias, las llamadas externas y las otras internas. The external are just obstacles to be able to do the ritual. Las externas son obstáculos que se presentan para hacer el ritual. Like your cell phone ringing. Como que tu teléfono o celular suene. So when you do a ritual like this, you turn your cell phone off. Entonces cuando hagas este ritual, apaga tu celular. Okay, the internal ones, of course, are different delusions. Y las internas, obviamente, se refieren a los distintos engaños. Which then brings a second mantra. Entonces trae el segundo mantra. The om sobovashuro sarva dharma sobovashuro ham. Okay. Now, if you're curious, om vajra amrte kandali hana hana umpe, it's called a mantra of elimination. Este mantra, el que mencionó Yampa, se le considera un mantra de eliminación. There's no real meaning to it. No hay un significado real en sí. But, you know, it's from words of the Buddha, so it's considered to be very powerful. Pero son palabras del Buddha y se considera que es muy poderoso. But the second mantra, om sobovashuro sarva dharma sobovashuro ham. Pero este segundo mantra. Does have meaning. Este tiene significado. So om means that the body, speech, and mind is integrated, which refers to a Buddha. Om significa que el cuerpo, la palabra, y la mente están integrados. Eso es el Buddha. Then sobovah is the nature. Sobovah es la naturaleza. Shuddha is pure. Shuddha es pureza, pura. Sarva dharma is all phenomena. Sarva dharma se refiere a todo el fenómeno. Sobovashuro is pure nature. Sobovashuro tiene una naturaleza pura. Whom it refers to me. Y whom se refiere a me. So you can think of all the universe is pure and so am I. Entonces puedes pensar, todo el universo es puro y también yo lo soy. Okay, so pure of what? Y puro de qué? Pure of the misunderstanding of reality. Puro de malentendimiento de la realidad. You know, the thing, for example, somehow thinking things are permanent. De la manera en como pensamos que las cosas son permanentes. You know, they never change. Que nunca cambian. Or that there's just no continuity of causes and circumstances karma. O que no existe esta continuidad en causas y circunstancias, el karma. But primarily it's the misunderstanding of reality. Pero básicamente es un malentendimiento de la realidad. And the misunderstanding is that somehow things are all independent, isolated. Y este malentendimiento viene de que de determinada forma creemos que las cosas son independientes, aisladas. Okay. Or it's called self-existent. O también le llamamos auto-existentes. It means existent under themselves, not in relationship to anything else. O sea, que existen por sí mismas, sin ninguna relación con algo más. Sorry. It's just the smoke. It's really bad. Okay. So, that's the misunderstandings. Estos son los malos entendidos. So, all the universe is pure of that. Entonces, todo el universo está puro, limpio de esto. It is interdependent. Es interdependiente. Empty of self-existence. Vacío de auto-existencia. And so am I. Y también yo lo soy. So, I like to think of it as like, your mind sort of touches all phenomena and then yourself. A mí me gusta pensar como que tu mente toca todo el fenómeno y a ti mismo. So, all the universe is pure and so am I. Todo el universo es puro y también lo soy yo. So, that's the purification of misunderstandings. Esto es la purificación de los malos entendimientos. Okay. Now, then, it says in the small print, it says, the conceptions, the erroneous conceptions and the vision of the fires being self-existent. Entonces, aquí dice que las visiones erróneas y el concepto del fuego se vuelven vacíos de auto-existencia. So, someone mentioned to me some time ago. Hace tiempo alguien me mencionó. That before we had televisions. Que antes de que tuviéramos la televisión. And maybe even radio. O inclusive el radio. People would sit in front of their fireplace. La gente se sentaba frente al fuego. And they would just watch the fire. Y veían el fuego. That was like the original television. Era la televisión original. Yeah, really though. I mean, isn't it? I mean, quite happy to sit around and watch the fire, you know, and it goes crickle crackle and does its little stuff here. Sentiste a gusto ahí alrededor del fuego, viendo como salen las chispas, las imágenes, etc. So, to do this ritual, you could say, quite well. Hacer este ritual, digamos, bien. Es una muy buena manera de apreciar la interdependencia. So, I'd like to introduce it. So, okay. So, Nagarjuna said. Nagarjuna dijo. He says, if you understand reality. Si entiendes la realidad. No, así no. No, digo, si entiendes el vacío. You understand interdependence. Entiendes la interdependencia. And if you understand interdependence. Y si entiendes la interdependencia. You understand the void. Entiendes la vacuidad. So, we should never think that looking at an interdependent universe is something different than the emptiness. No debemos de pensar que ver un universo interdependiente es distinto a ver la vacuidad. Okay. And we always, when you say emptiness, you should say empty of self-existence. Y siempre que te refieras al término vacío o vacuidad, es bajo de autoexistencia. Okay. So, it's always good to make it a larger sentence because this being empty, I mean, you know, like this room is, you could say parts of this room are empty. That's not what we're talking about. Siempre es bueno agregarle esto porque las palabras solas, vacío. Por ejemplo, este cuarto parcialmente está vacío, vacío de qué? Or there's a one, this room is empty of an elephant. O este cuarto está vacío de un elefante. Okay. You know, that's not what we're talking about. Pero no es de esto de lo que estamos hablando. We're talking about the phenomenon of this room is empty of self-existence. We're talking about the phenomenon of this room is empty of self-existence. Okay. Now, so, what I would recommend is that you spend some time, you know, how to say, going and looking at a fire, going camping or something. Lo que yo recomendaría es que pasaras un tiempo observando el fuego, quizá vete a un campamento o algo así. But you can start off with yourself. Pero puedes iniciar contigo. So, we're sitting here. Estamos aquí sentados. Okay. And then we think, I'm very independent. If I'm uncomfortable, I can leave the room. Y solemos pensar, soy independiente. Si siento incomodidad, puedo irme, dejar el cuarto. But that's not our reality. Pero así no es la realidad. You know, right in this moment, you are completely immersed in the atmosphere. Estás totalmente inmerso en la atmósfera. You know, move your arms, you can feel it. Mueves tus brazos y puedes sentirlo. And so you're not independent. No eres independiente. You are immersed in this atmosphere. Estás inmerso en esta atmósfera. You know, like a fish in the water. Como un pez en el agua. Or for us, though, of course, it's the atmosphere. It's no different. It's a similar medium to the water. Para nosotros, en este caso, es el aire un medio similar al agua. Okay. And not only that, it's with each breath we take. Y no solo eso, sino que con cada respiración que tomamos. We're completely penetrated. Estamos totalmente penetrados. You know, every cell of our body is being affected by the atmosphere. Cada célula de nuestro cuerpo está siendo afectada por el medio ambiente. You know, if the cells of our body are alive, they need that atmosphere. Si las células de nuestro cuerpo están vivas, necesitan de esta atmósfera. And even if you were to take some, you know, cells of your body which are dead, for example, the skin or something. You know, the dry skin or the hair. Y aunque tomes, por ejemplo, células muertas del cuerpo, como la piel seca, el cabello, etc. Okay, I mean, still, it's affected by the humidity, the temperature. Aún así, esto también se va a afectar por la temperatura, la humedad. So, you are a completely open phenomena. Tú eres totalmente un fenómeno abierto. 100% interdependente. Empty of any self-existence. Vacío de cualquier auto-existence. So, you can just sit there and breathe that, and you're transforming your understanding. Puedes sentarte ahí y respirar esto, y con esto transformas completamente tu entendimiento. You know, and if you think of the organs inside of you and everything, they're all participating with that atmosphere. Y si piensas en los órganos, en tus órganos internos, participando completamente con esta atmósfera. Okay, so you could spend a few moments just doing that, like breathing and feeling completely interdependent. Puedes pasar algunos momentos haciendo esto, respirando y sentirte totalmente interdependiente. Now, remember the mantra was, all the universe is pure and so am I. Recuerda el mantra es, todo el universo es puro y también yo lo soy. Okay, so now you put your attention to the fire, which is what we're doing at the Sadhana. Ahora, tú pones la atención en el fuego, que es lo que estamos haciendo en la Sadhana, que es lo que vemos en la Sadhana. Okay, so if you were just to observe it. Si solo lo observas. Okay, how does the fire exist? ¿Cómo es que este fuego existe? You know, it doesn't exist independently. No existe independiente. Or self-existently. You know, if there's no air around the fire, the fire will immediately go out. Si no hay aire alrededor del fuego, el fuego se extingue. You know, and then if it didn't have the lengua, the fire would. Y si no tuviera la leña. Okay, it wouldn't burn. No ardería. You know, and then, you know, if you think about it, it's very interesting. Y si piensas en esto, es muy interesante. So, I mean, here's a piece of wood. Aquí está la leña. Okay, so what happens when it starts to burn? ¿Qué ocurre cuando empieza a arder? Okay, now, if wood was self-existent. Si la madera fuera auto-existente. Nothing would affect it. Nada lo afectaría. But when it's burning. Pero cuando empieza a arder. Because it's open to being affected. Debido a que está abierta a ser afectada. You know, then the fire, you know, it opens it up and it burns and it gets consumed. El fuego la puede abrir, la puede arder y la consume. Okay, so this transforms itself into the fire. Esta en sí se transforma en fuego. But it was not like it was self-existent wood that then turned into fire. It was open wood. No se trata de una madera auto-existente que se convierte en fuego, sino es una madera abierta. And it turned into fire. Que se transforma en fuego. But it also needed the air. Pero también para esto necesitar el aire. And the environment. Y del medio ambiente. So I gave you the first example of yourself. Te di el primer ejemplo de ti mismo. You just sit there and you breathe. Te sientas y respiras. And you are like a sponge in the ocean. Y tú eres como esta esponja en un océano. You know, a sponge has lots of holes in it, yeah. La esponja tiene muchos hoyos en sí. And so as you squeeze it and then it opens back up again, the water comes in and goes out. There's no part of the sponge which is not open. Es como cuando la apachurra, si el agua se escurre y luego se vuelve a llenar de agua. Tiene muchos hoyos para, está abierta. Okay, so we're the same thing. Nosotros somos igual. You know, I mean, you know, we only have a few holes, our nose and mouth and other ones. Tenemos algunos agujeros. Templo, la boca, la nariz. But our skin is actually breathing the air too. Pero nuestra piel tiene los poros que también respiran. I mean, you might be familiar with the James Bond movie. Quizá te familiarizaste con la película de James Bond. You know, they painted a girl with golden paint. Pintaron a una muchacha con pintura dorada. And she died. Y murió. Because her skin couldn't breathe. Porque su piel no podía respirar. You know, that was the first time, I don't know, maybe the first time they discovered, oh, you can't close the skin off or else you die. Quizá fue la primera vez que vieron, es muy obvio, que no puedes tapar la piel, porque mueres. Anyway, so, you could touch first yourself. Primero puedes tocarte a ti. You know, you are like that sponge in the ocean, completely open, penetrated, participating. Tú eres como esta esponja en el océano, participando totalmente abierta. Empty of any self-existence. Vacía de cualquier auto-existencia. And then you move this, if you can do that for a few moments. Y si puedes hacer esto por algunos momentos. Then transfer that with your, you know, with the fire that is completely, again, interdependent. Transfiere esto con el fuego, ve que también es totalmente interdependiente. So there's not, you know, firewood, fire, and something else. No, it's all dynamic of interdependence. No, es como que la leña, la madera, el fuego, y algo más. No, todo es totalmente interdependiente. Okay. So that, that is, that's an important meditation. That's the basis. Esta es una meditación importante, es la base. Now you might say why. Y quizá te preguntes por qué. Because if you, inside of ourself. Porque en nuestro interior. You know, we might have some particularly strong delusions. Tenemos engaños fuertes, particulares. You know, like being angry. Como el enojo. Or very possessive. O la posesividad. You know, like when we get in a relationship, we're very obsessive about it. Possessive about it. Cuando estamos en una relación, nos obsesionamos, nos hacemos posesivos. You know, which is all really a big misunderstanding. Que se trata solo de un gran malentendimiento. You know, I mean, things change. Las cosas cambian. It has causes and circumstances. Y existen causas y circunstancias. So like a very possessive mind is a very, you know, a mind that misunderstands. Una mente muy posesiva es una mente con un malentendimiento. Okay. But when you, when you start to appreciate that everything is interdependent. Pero cuando empiezas a apreciar que todo es interdependiente. Okay. You can change the basis for it being, let's say, possessive or obsessive. Puedes cambiar las bases para ser, de ser obsesivo, posesivo. Or, you know, you're being angry. O de ser enojón. You know, by saying, no, that's, the, 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 the phenomena that I'm obsessive or possessive about doesn't exist the way that I'm seeing it. Diciendo el fenómeno del cual siento esa posesividad no existe de la forma en que lo veo. Okay. And so that, the, the misunderstanding. El malentendimiento. Is open to being changed. Está abierto a ser cambiado. You know, it's said that it's not like, if you, if you gain the realization of, let's say, enlightenment. Si logras la iluminación. It doesn't mean as it suddenly samsara disappears. No es como que inmediatamente el samsara desaparece. Dicho de otra manera, cuando tu mente cambia, el samsara desaparece. Okay. So samsara wasn't a something. El samsara no se trata de algo. You know, it's merely a misunderstanding. Meramente es un malentendimiento. So you can take any of the phenomena inside of you. Tú puedes tomar cualquier fenómeno de tu interior. You know, whether it's a trauma. Un trauma. Or a very, very bad, you know, delusion. O un engaño muy, muy fuerte. You know, like me being angry or jealous or possessive. O ser enojón, posesivo, celoso. Okay. And you say, that, that is empty of any self-existence. Y decir, esto es vacío de cualquier auto-existencia. It is open to being changed. Es abierto a cambio. That's a very important understanding. Este es un entendimiento muy importante. You know, some people are, you know, very obsessive about their low self-esteem. Algunas personas son muy obsesivas con su baja auto-estima. No, I'm so bad. Se dicen, soy muy mal. Okay. But no, that's just a misunderstanding. Pero no, se trata de un mal entendimiento. So, although we work off the idea that, for example, my body is completely interdependent. Y aunque empezamos trabajando con la idea, por ejemplo, de que mi cuerpo es totalmente interdependiente. Or the fire is completely interdependent. O el fuego es totalmente interdependiente. My life internal is completely interdependent. Mi vida interior es también totalmente interdependiente. So, you really say, you can say deconstruct, you take the power away of your delusions. Este puede decir que deconstruyes, le quitas el poder a tus engaños. Okay. So, it says, the fire is empty of all the erroneous views of an ordinary fire being self-existent. El fuego se libera de todas las visiones erroneas, se vuelve vacío. Y, a ver, el fuego se vuelve vacío. Esto significa que la vision erronea y ordinaria del fuego, de ser auto-existente, se vuelve vacía. Okay. So, with the radiant, it's called the radiant wisdom of the fire. La sabiduría resplandeciente de fuego. Okay. Now you're seeing the fire in all of its beauty as a play of interdependence. Entonces, ahora ves el fuego en toda su belleza, totalmente interdependiente. And so, in that brilliance of the fire. En ese fuego brillante resplandeciente. Comes the seed syllable whom. Aparece la sílaba semilla whom. And turns into the wrathful Vajradhaka. Y se transforma en la deidad airada Vajradhaka. So, that's in the sadhana, yeah? Eso viene en la sadhana. Okay. So, why is Vajradhaka angry or wrathful? ¿Por qué Vajradhaka es airada? Okay. Because it's an opposition to our ignorant mind. Porque es una oposición a nuestra mente ignorante. I remember Geshe Darje saying one time. Me recuerdo que Geshe Darje en una ocasión mencionó. He says, for example, the very wrathful deity Yamantaka. Por ejemplo, la deidad muy airada Yamantaka. Is not angry at anybody else. No, está enojado con alguien. Con alguien. Okay. But it's very angry with our own ignorant mind. Está muy enojado con nuestra propia mente ignorante. Okay. Also, then, if somebody is very, you know, like wrathful. También, por ejemplo, si alguien es muy airado. Okay. Then, you know, you could say we become fearful. Podemos decir que nos sentimos temerosos. So, all of our delusions become fearful in front of the wrathful Vajradhaka. Todos nuestros engaños se hacen temerosos ante el aireado Vajradhaka. You know, so your angry mind runs away, your possessive mind runs away. Tu mente enojada se escurre, tu mente posesiva corre. Okay. But they run into the voidness where they disappear, yeah. Pero se van a la vacuidad, donde desaparecen. Okay. Because they're not self-existent. Porque no son auto-existentes. You know, they're created by a misunderstanding. Son creadas por malos entendimientos. And then they gained expression because we believed in that misunderstanding. Y obtienen expresión porque nosotros creemos en ese malentendimiento. Okay. So, anyway, then it gives a description of the Vajradhaka. Después viene la descripción de Vajradhaka. So, for example, Hill, can you read that, please? Just a description. De un color azul oscuro, tiene una cara y dos brazos. Y sostiene un bagna y una campana. Exhibe el mudra de la sabiduría divina Jung. Con una corona de cinco cráneos, gruñe en el espacio, mostrando cuatro grandes colmillos. También está adornado con un collar de cincuenta cabezas sangrantes y un escaso trozo de tela de piel del lomo del tigre. Está sentado con sus piernas formando un círculo y su aspecto completo emana poder. Gran destructor de todas las negatividades y obstrucciones. Okay. Now, all of this has some meaning. Todo esto tiene significado. So, the mudra of whom is the ones in front of your chest like this. El mudra Jung es este que está frente a tu pecho. Which represents the union of method and wisdom. Que representa la unión del método y la sabiduría. Or wisdom and compassion. O sabiduría y compasión. Okay, so he has that mudra. Él tiene este mudra. He's actually quite fat. Él está gordo, obeso. No, like, he's like, you know, he's like, he's a big guy, you know, big fat guy. De un cuerpo imponente de una persona grande. Okay. He has, no, he has five skulls on his head. Tiene cinco cráneos en su cabeza. Okay. Okay. And they represent the five Buddhist wisdoms. Y estos representan las cinco sabidurías búdicas. Okay. Which would be like the transformation of our misunderstanding. Que son las transformaciones de nuestros malos entendidos. The transformation of our miserliness. La transformación de nuestra miserabilidad. The transformation of our attachment. La transformación de nuestros apegos. The transformation of our jealousy. La transformación de nuestros celos. And the transformation of our anger. Y la transformación de nuestro enojo. Okay. Anyway, so it just means that he has a crown of that. We should say, hey, he has the five Buddha wisdoms. Él tiene una corona de ellos. Que quiere decir que tiene las cinco sabidurías búdicas. Okay. Now he has four fangs. Ahora tiene cuatro colmillos. And these are really important. Y esto es muy importante. You know, for example, if you do the Yamantaka practice. Por ejemplo, si hacen la práctica de Yamantaka. Yamantaka has four big fangs. Yamantaka tiene cuatro grandes colmillos. And they represent the four opponent powers. Y ellos representan los cuatro poderes oponentes. We talked about them with the Vajrasalpha practice. Hablamos de esto en la práctica de Vajrasalma. So, regret. Arrepentimiento. Taking refuge. Toma de refugio. The purification practice. Tláctica de purificación. And then dedication. Y la dedicatoria. It's like, I wish I hadn't done that. You know, I don't, you know, okay, I regret doing that. I wish I hadn't done that. Me arrepiento de haber hecho esto. Desearía no haberlo realizado. It's not I'm guilty. No es que soy culpable. It's like, ooh, that caused pain both to me and to others. Wow, esto causó dolor a mí y a los demás. So it's a recognition. Es un reconocimiento. That's the first fang. Este es el primer colmillo. Then I'm inspired to be a better person. That's refuge. Y estoy inspirado a ser una mejor persona. Este es el refugio. Okay, second fang. El segundo colmillo. Then the third fang. Sí, tercer colmillo. The purification practice. La práctica de purificación. And the fourth fang is I dedicate not to repeat it. You know, for an hour, we went half a day, a day, or whatever. Y el cuarto colmillo es, lo dedico para no repetirlo, ya sea mediodía, un día, o lo que sea posible. Okay, so, for example, let's say if you took a lion or a tiger. Digamos que tomas un león o un tigre. Okay, and they have four great big fangs, yeah. Y ellos tienen cuatro grandes colmillos. Okay, so when they jump on an animal and bite it in the throat or something like that. Cuando saltan sobre un animal y lo atacan en su garganta. They don't let go. No lo dejan ir. Or if you get a dog, yeah. O toma, por ejemplo, un perro. You know, it bites hold of, let's say, a toy. Digamos que agarra un juguete. And then goes like, yeah, like, shakes it up. Y luego lo mueve mucho, lo sabura. Okay, and that thing doesn't escape. You know, it's held by the four fangs. Ese juguete no escapa, está atrapado por los colmillos. Okay, so, so, Vajradhaka. Entonces, Vajradhaka. Can take your negativity. Puede tomar tu negatividad. And he bites into it. Morderla. And it can't escape. Y capturarla sin que pueda escapar. He shakes the shit out of it. Sacude la mierda nuestra. Okay, okay. No, but then you see, these feelings are quite important. Pero estos sentimientos son importantes. You know, because we're so weak compared with our delusions. Porque somos muy débiles ante nuestros engaños. You know, something so small goes wrong within our experience. Algo muy pequeño va mal en nuestra experiencia. And we get so angry. Y nos enojamos. You know, furious. Furiosos. Just for some little thing. Son algo tan pequeñito. We're so weak. Somos muy débiles. You know, our delusions are so strong. Nuestros engaños son muy poderosos. Or we, we see this even some, anyway, so, so, so that, that Vajradhaka is so strong that he can bite into the delusion that we have, and he is stronger than that, he can destroy it. Entonces, Vajradhaka es muy poderoso. Atrapa con los colmillos el engaño que tengamos y lo destruye. So, so, you know, what we're saying is, hey Vajradhaka, you know, help me. Entonces le decimos, Vajradhaka, ayúdame. I'm going to do some, I'm going to do a practice that's going to help me go beyond my delusions. Voy a hacer una práctica que me va a ayudar a dejar atrás mis engaños. And you're giving me assistance. Y me vas a dar asistencia. You know, I rely on you with all of the powers that you have. Confío en ti por los poderes que tú tienes. You know, I mean, it's just, you know, we say it's an idea in our mind, but it's beneficial. Es una idea en nuestra mente, pero es de beneficio. Okay, so that's the four fangs. Estos son los cuatro colmillos. Okay, then he's adorned with the head, with sequentra heads. Está adornado con un collar de cincuenta cabezas sangrantes. Okay, now that actually just refers to, you know, fifty different sets of mind. Eso se refiere a cincuenta tipos de mentes. Okay, so in Buddhism they refer to like there's, well, there's a, there's like, there's what's called, well, primary minds and secondary minds. En el budismo, se refieren a ellas como mentes primarias, secundarias. Okay, and so they're all, they're all, that he has, he is adorned by control over those, all of those different primary and secondary minds. Y él está en control de estas mentes primarias y secundarias. Okay, so again, he's demonstrating, I have power. I've, you know, I've realized my mind. Nuevamente, está demostrando, tengo poder, tengo el logro de mi mente. And then he has a, a skirt of a, of a tag, of a tiger skin. Y luego tiene un escaso trozo de tela de piel del lomo de tigre. This means, hey, you know, he's very powerful. Y quiere decir, hey, es poderoso. And he's in the, and he's, in the, he's sitting, you know, with his legs crossed. Y está sentado con las piernas cruzadas. You know, well, they're actually, you know, they're, they're formed like the, the soles, the soles of his two feet are put together like that. Sorry, that, that's, he's not crossed, he's sitting like that. Yeah, yeah. Está sentado con sus piernas formando un círculo. Okay. And then he's completely emanating power. Y su aspecto completo emana poder. And he can destroy all our delusions. Puede destruir todas las negatividades. Okay. Yeah, so a white omen is a forehead, a the throat, a the heart. Tiene un blanco en la coronilla, a rojo en la garganta y juma azul en el corazón. Okay. Now remember, what we've done to this point is what's called a commitment being. Y recuérdalo, hasta este punto lo que hemos hecho es el ser de compromiso. Okay, which means is that we've got a clear visualization, but it's, so to speak, empty, like a vase. Quien quiere decir esto? Que tenemos una visualización clara, pero está hueco, como un florero. Okay, and so we invite the wisdom beings. Pero entonces cuando invitamos a los seres de sabiduría. Okay, so it's invitando the transcendental wisdom of Vajradhaka and the deities. Invitando la sabiduría transcendental de Vajradhaka y a las deidades iniciadoras. Okay, so the transcendental wisdom beings, or whatever, it's called wisdom beings or transcendental wisdom. They are basically the minds of all the buddhas and our gurus. Los seres de sabiduría, o como menciona aquí, de sabiduría transcendental, son la mente de todos los buddhas y de nuestros gurúes. Okay, and they fill up that vase, or fill up the commitment being. Y estos llenan a esta florero, o esta ser de compromiso. Okay, and then the initiation beings, and that's the Ja Hum Ban Ho. Y esto es con el Ja Hum Ban Ho. And they become, so that we feel that the mind of all of our gurus, you know, Lama Zopa, Dalai Lama, they all are filling up our Vajradhaka visualization in the fire. Y sentimos que la mente de ellos, del Dalai Lama, Lama Zopa, y todos los demás, llena nuestra visualización de Vajradhaka, que está en el fuego. Okay, and then we consecrate it, which is the initiation deities, they give initiation, and he's crowned by Excovia on the crown. Y cuando lo consagramos, las deidades iniciadoras conceden la iniciación, y es coronado por Ascovia en su coronilla. Now, if you're wondering what that looks like, you can just do, you know, go to Lama Google, and put in Vajradhaka, and you'll get images, okay? Y si quieres, tienes duda de cómo se ve, pues ve a Lama Google, y ahí verás varias imagines de cómo luce Ascovia. You know, there's Doctor Google, Lama Google, Veterinaria Google. Todos, hay muchas funciones de Google, profesiones. Okay, so now then, so we have in front of, okay, we have the fire, it's burning. Tenemos el fuego, está ardiendo. And we completely appreciate this, the dynamics, it's open, it's interdependent. Y apreciamos totalmente la dinámica, es abierto, interdependiente. I am open, completely interdependent. Yo soy abierto, totalmente interdependiente. And now I've invoked Vajradhaka. Y ahora invoco a Vajradhaka. Okay, that's the wisdom of this open interdependence. Esta es la sabiduría de esta interdependencia abierta. Okay, which is no misunderstanding of reality. Que quiere decir, no malentendimiento de la realidad. It's a double negative, no misunderstanding, yeah. Hay una negación doble, no y malentendimiento. Okay, so rather, I am living within the understanding. O también puede ser, estoy viviendo con entendimiento. Okay, so then we make offerings to that. Entonces hacemos ofrendas a ellos. Okay, so again, I mean, you'd be sitting in front of your nice fire, maybe you're off camping somewhere, or, you know, in your house, or maybe you have a little hibachi, you know, fire thing in front of you. Nuevamente, estás quizá acampando en tu casa con un fuego agradable frente a ti, hibachi. Okay, and you have Vajradhaka. Y tienes a Vajradhaka. And then you make offerings. Y haces ofrendas. Now, if you know the mudras, of course, it's called the lotus roll. Si conoces los mudras, obviamente es el mudra de ofrecimiento de loto. Okay, so right hand up, left hand down. Mano derecha arriba, mano izquierda abajo. Like if you're holding a balloon. Como si estás sosteniendo un globo. Then the right hand swings down and under, and the left hand comes up. Y luego la mano derecha baja y la izquierda sube. Then the right hand comes in front and pushes the balloon away. La mano derecha acaricia por el frente y empuja el globo. And the hands roll over, and you make the offering. Y las manos giran juntas y hacen la ofrenda. Now, when you click at the start, you point your thumbs and fingers out. Point the outward, you click. Y cuando tú chascas tus dedos, colocas tu pulgar y tus dedos apuntando hacia afuera. And then you'd be saying, Om Vajradhaka, Salvari, Wari. Like that, okay? So, I'm sending the offerings out. I do the lotus rolls, I send them. And then I make the eight offerings. Envío, con el chasqueo, envío las ofrendas hacia afuera. Hago el ofrecimiento del otto y luego las ofrendas. And when you finish doing them, then you send them back in. You bring your right hand to the outside, like clas, and you send them back in, snapping back into your heart. Y cuando terminas de hacer los ofrecimientos, las regresas. Tu mano izquierda abajo, tu mano derecha arriba, y el chasqueo es lo regreso al corazón. Okay, and it said that this is beneficial to opening your heart chakra. Y se dice que esto es beneficioso para abrir tu chakra del corazón. So, sending out the offerings and pulling them back in. Enviando hacia afuera las ofrendas y trayéndolas de regreso. So, it doesn't give the, it doesn't, you know, this sadhana has been shortened, but it would be water for your mouth. Esta sadhana es corta, pero sería agua para tu boca. Water for your feet. Agua para tus pies. Perfume. Perfume. Flowers. Flores. Incense. Incienso. Light. Luz. Food. Comida. Music. Musica. Okay, so the example behind this. El ejemplo detrás de este. We've invited the Buddhas to come. Hemos invitado a los Buddhas aquí, a venir. So, if we were doing it in sort of modern terms. Si lo estuviéramos haciendo en términos modernos. We've invited somebody from far away, maybe from Saltillo or Monterrey. Invitamos a alguien de Saltillo or de Monterrey. And we'd say, would you like to use the bathroom? Y le preguntaríamos, ¿quieres entrar al baño? Water for the mouth, water for the feet. Agua para los pies. Agua para la boca, agua para los pies. Okay, and then may I make the place comfortable? Que haga el lugar cómodo. Here's some perfume for you. Aquí hay perfume para ti. There's flowers in this room. Hay flores en esta habitación. Nice incense, making this place smell nice. Bonito incienso que aromatiza muy bien. Light for nice ambiance. Luz para un buen ambiente. Here's a very nice meal for you. Aquí hay una muy buena comida para ti. And as you eat the meal, here's some nice music. Y mientras comes los alimentos, hay una muy buena música. That's the eat offerings. Estas son las ocho ofrendas. Water for your mouth, water for your feet, perfume, flowers, incense, light, food, and music. Okay, anyway, so that's the thing. Then, okay, so you made the offerings. Estas son las ofrendas. Okay, and so it's to Vajradhaka and others, which is a Sabarivara. Es para Vajradhaka y para los demás. Then the eight offerings. Y son ocho ofrendas. And Praticha Humsoha is you sending them back in your heart. Y Praticha Humsoha significa que los envías de regreso. Okay, so if you wanted to do it slowly, you'd do each of the individual. Si quieres hacerlo lentamente, lo haces cada uno de forma individual. So it would be Om Vajradhaka Sabarivara Ara Gam Braticha Humsoha. Om Vajradhaka Sabarivara Padyam Braticha Soha. That would be the slower, the more sort of slang when you allow, you think really, you are made blissful. I'm sorry, okay, so then you are made blissful. Esta es una forma de hacerlo más lento y envías gozo. Okay, you know, blissful mouth, blissful feet. Boca gozosa, pies gozosos. Okay, okay. And then you send it back in your heart. Now, if you want to do it quicker, then you just do them in a row. And then you're sort of skipping over them. Este, y las envías de regreso, pero si los quieres hacer corto, haces Arjampaya. Okay, so it would be Om Vajradhaka Sabarivara Ara Gam Braticha Humsoha, Gende, Vujpe, Duve, like that. De esta forma. Okay, now I just, in many practices, Gende is, is after, is, is, is after light. En algunas prácticas, Gende es después de la luz. Okay, whereas in this one, it's earlier, it's after the water for the feet. Pero en esta es antes, es después del agua para los pies. And it's simply because Vajradhaka is a Buddha of wisdom. Y esto es porque Vajradhaka es un Buddha de sabiduría. Similar to yamantaka. And so therefore, the offering of perfume to the chest is put earlier. Por ello, el perfume en el pecho se coloca antes. But don't worry, there's lots of little details, which if you study a lot, you'll understand. Pero no te apures, hay muchos detalles pequeños que si estudias bastante, los entiendes. So you would do the offerings. Haces las ofrendas. Okay, and then you do a praise. Y luego haces la legaria. Similar to when we do prostrations. You tuck your thumbs inside and you make your, like you're holding a jewel. Colocas tus pulgares en el interior, como si estuvieras sosteniendo una joya. And that's the jewel of your bodhicitta, your altruism. Y esta es la joya de tu bodhicitta, de tu altruismo. So then to you, vajra dhaka, the great wisdom, the sphere, the vajra sphere most wise, etc., as it says in the prayer. Can you read that, please, Raquel? A ti, vajra ascovia, gran sabiduría, la esfera vajra muy sabia. Tus tres vajras del cuerpo, palabra y mente. Siendo los tres mandalas ante ti que posees este conocimiento, me post. Okay, so the three mandalas are the mandalas of your body, speech and mind. Los tres mandalas son los mandalas de tu cuerpo, palabra y mente. And that's represented by Oma Hum. Y este es representado por Oma Hum. Okay, now comes the, we could say, a very real tantric practice. So, Mauricio, could you read that paragraph, please, the visualization. La de fuego rojo aparece y bajo tus pies un llama azul que se transforma en un mandala azul de aire. Rayos de luz se mandan de la pan trayéndola hacia afuera. Acuerda todas las negatividades y oscurimientos de tus tres puertas que aparecen como rayos negros y son absorbidos dentro de la pan. De abajo, un viento azul sopla y un aire azul levanta tus piernas, ventilando el fuego que resplandece en tu ombligo. Rayos flameantes buscan la pan, arrojándola hacia afuera por la puerta nasal. La pan toma la forma de un escorpión y es absorbido en semillas de acompoli. Estas semillas son ofrecidas a la boca de la vajra daga. Okay, now for those of you that may have received tantric teachings. Para aquellos de ustedes que han recibido enseñanzas tántricas. This is similar to what's called tumo or psychic heat meditation. Esta es una meditación similar al tumo o al fuego interno. Okay, so that's why for example both vajrasattva and vajradhaka Por ello es que ambos, vajrasattva y vajradhaka are very complementary to your tantric practice. Son muy complementarios a tu práctica del tantra. They help purify, let's say, obstacles or problems in your higher practice. Ayudan a pacificar obstáculos de tu práctica elevada. So vajrasattva then, you might say, combs and cleans the nervous system. Vajrasattva calma y limpia el sistema nervioso. Okay, so that's of course very beneficial because that's the basis of higher tantra. Y esto es de mucho beneficio porque es la base del tantra elevado. And vajradhaka is very good for the opening of the central channel. Y vajradhaka es muy bueno para abrir tu canal central. Que es el calor psíquico o el tumo. Okay, so both of these practices, although they don't teach the high details, they're complementary, they facilitate. Aunque no enseñan los detalles elevados, facilitan esto y lo complementan. Okay, so it's good to appreciate it's not just a silly visualization. Es bueno apreciar que no se trata de solamente una visualización. Okay, so you're in front of your fire. Entonces, frente a tu fuego. You have vajradhaka. Tienes a vajradhaka. You sit nice and straight. Te sientas bien derecho. So you're not sitting like this. You're in good posture. Estás en una buena postura, no inclinado ni nada. Okay, okay, and then you've done the offerings. Y luego haces las ofrendas. Okay, then in your stomach you put a triangle of fire. Y en tu estómago colocas un triángulo de fuego. Okay, so the one point of the fire is where your navel is. Un punto de fuego está en tu ombligo. And then the two back of your, sort of the back part of your hip bone, your pelvic bone. Y los otros dos están en tu piso pélvico o las caderas. No, 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 the back, underneath your kidneys. Debajo de tus riñones. Okay, okay, so that's the triangle which is horizontal. Así está el triángulo, horizontal. Okay, then underneath you is a big, like, what's called wind, but it actually refers to energy or chi. Y debajo de tus rodillas se llama energía o es el chi. Okay, and that's sort of moving underneath you and it can be, it's called a half circle. Y esto se mueve ahí debajo y dice que le conoce como el medio círculo. Okay, so the, 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 from behind your back, it gets a half circle comes up and it goes across flat in front of your knees. Entonces detrás inicia el círculo y se pasa al frente. Someone's turned on the microphone. Alguien tiene su micrófono encendido. Carmen Madero. Okay, I turned you off. Okay, uh, okay, sorry. Okay, so, um, okay, so you have the wind underneath you. Entonces tienes el viento debajo de ti. Okay, the fire's in your abdomen. El fuego está en tu abdomen. Then in your heart you put a black pump, P-A-M. Y en tu corazón colocas una pump negra. Okay, uh, and you can just do, you know, in Spanish or English, P-A-M. Y puedes hacerlo en español, P-A-M. Okay, uh, and it's negro. It's, I'm sorry, it's black. Then, then, then it sends out light, like, black, like, hooks. Y envía como ganchos de luz negra. Okay. Now, nobody external is your enemy. Nadie externo es tu enemigo. But it could be that you've associated a lot of negative things with somebody. Pero sí puede ser que asocies cosas negativas con alguien. You know, being hurt. Como el ser lastimado. Or being jealous. O el ser celoso. Or being competitive. O el ser competitivo. Or just being insensitive. O ser insensible. Sientes que esos ganchos atrapan todas estas cosas negativas y las jalan hacia la PAM. You know, because if you, if we, if you think about it. Porque si pensamos en esto. How do we see our delusions? ¿Cómo es que vemos a nuestros engaños? In projection. A través de la proyección. We see somebody, I hate that person. Vemos a alguien y decimos, odio a esta persona. Or I see that thing and I want it. O veo esta otra cosa y la quiero. Or I see that one and I'm competitive. O veo algo más y soy competitivo. See what I mean? So, like, how do you see your delusions? It's so easy. You just see the third projection. ¿Ves lo que quiero decir? ¿Cómo ves tus engaños? Muy fácil. A través de proyecciones. Okay. So you feel all of those projections are hooked and pulled into your heart. Pues tú sientes que todas estas proyecciones son enganchadas y jaladas hacia tu corazón. Or if we look at the, you know, the Buddhist teachings. O si vemos las enseñanzas budistas. You know, that our mind is the creator of our experience. Nuestra mente es la creadora de nuestras experiencias. And generally we would visualize that as a syllable whom. Y de manera general visualizamos a esta como la sílaba whom. But in this case we visualize as a syllable pum, which is just to represent all the negativity. Pero en esta ocasión visualizamos la sílaba pum, que representa todas las negatividades. Okay. So they're all hooked into the pump in your heart. Todas estas son enganchadas hacia la pum en tu corazón. So remember, you're sitting nice and upright. Recuerda, estás sentado derecho muy bien. Then you feel that underneath you the chi, the energy starts to move. Y sientes que debajo de ti el chi, la energía empieza a moverse. It comes up your legs into your thighs. Sube por tus piernas, tus caderas. It hits your pelvic floor. Toca en tu piso pélvico. And comes up and starts blowing on the fire in your abdomen. Y en pie y sube hasta soplar o arder el fuego en tu abdomen. So this is something, you'd spend a little bit of time doing this visualization. Y esto es algo en el que debes de pasar algo de tiempo en esta visualización. So you can feel that the fire, the triangle of fire in your abdomen gets very hot. Like really feel it gets so hot. Y entonces puedes sentir que el triángulo en tu abdomen se calienta mucho. Okay, and then the fire starts to come up and starts to burn the pum in your heart. Y entonces empiezas a sentir que el fuego arde y sube hasta quemar la pem en tu corazón. Okay, and it gets burned and pushed up and out. It comes out of your nose and mouth like vomit or mucus. Y como está siendo quemada, sube hasta tu garganta, tu boca, y empieza a salir con un vómito. No, you would have a little dish of any black seed. It can be black sesame seed, but if it's hard to find, just any black seed. Entonces tú tienes un vaso con semillas negras, cualquier semilla negra. Okay, so again, I mean, black sesame seed is very traditional, but black mustard seed is very good, and there's some other black seed. Just go to any market and you can find black seeds. El tradicional es semillas de ajonjolí negras, pero también puede ser útil la mostaza negra. Solamente en el mercado y compra cualquier semilla negra. Okay, and if you can't find black, at least brown, dark brown. Y si no encuentras negra, pues café oscuro. Okay, okay, so then you feel the mucus and the vomit from the pum comes out of you and into those seeds and turns into hundreds of little scorpions. It's sort of, like, stinking. Tú sientes que todo este vómito, este moco que sale de, se transforma de la sílaba pan, sale de ti y se sale transformado en escorpiones, arañas, todos esos insectos. Okay, and then you can say, can I take that? And you put them in a malosifuatry takara. Y se quedan en las semillas negras, las tomas y los se los das a barra takara. Como, como, como. Come, come, caca caí. Okay, so, so, and, so that would be, so, in that way, then you feel like, and, okay, now you can associate that with particular issues. Entonces puedes asociar esto con asuntos particulares. You know, maybe you have a particular, let's say, well, a big, big problem, big sort of thing, and then this is inside of you. You feel now that you've got it here and you're going to have it eaten. Entonces tú sientes que quizá tienes un asunto grande en particular que has colocado ahí en esas semillas y ahora las vas a quemar. Okay, so, 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 and so you do, you can do that with, let's say, do it for maybe 10, 20, 30 of this mantra. Y puedes hacer esto con el mantra diciéndolo 20, 30 veces. Then go back into your meditation. Y regresas a tu meditación. Okay, and then feel that, like, you can, you can feel like one particular big issue gets hooked, pulled into the palm in your heart again. Y nuevamente sientes que cualquier asunto grande que te esté ahí molestando es enganchado y traído de regreso a la palm en tu corazón. So you hold that for a few moments. Lo mantienes ahí por algunos momentos. And then you feel that, you know, the energy comes in your thighs and hits your pelvic floor. Y sientes que la energía llega por tus caderas, toca tu piso pélvico. You know, and then it starts the fire burning, blows on the fire, it starts to burn. Sopla en el fuego, el fuego empieza a arder. And then that palm gets burned and gets chased by the fire up and out your mouth into the seeds again. Y esa palm es quemada, sube y sale por tu boca, mi nariz. And then to the seeds. En las semillas otra vez. And then again, then you can start to feed, feed Vajradaka. Y nuevamente empiezas a darle de comer a Vajradaka. Remember, he's super powerful. Recuerda, él es super poderoso. You know, he has his fangs. Tiene sus colmillos. Tiene sus colmillos. Tiene sus 50 scowls. Sus cincuenta cráneos. Tiger skin. And he's a big, tough guy. Es un tipo poderoso. Okay. So, now, on the psychological side, what does this do? En el lado psicológico, ¿qué ocurre? It gives you perspective. De dar perspectiva. You know, one is that you are getting a perspective on, let's say, your anger, your jealousy, your competitiveness, or your low self-esteem. Uno es que empiezas a tomar perspectiva del enojo, de tu celos, de tu baja autoestima, de tu competitividad. You know, and that's important. It's not like, you know, we often over-identify with these. Y eso es importante porque con frecuencia nos sobre-identificamos con esto. Like, I'm pathetic. Soy patético. Or I'm a failure. O soy fracaso. Or I'm a, you know, I'm a sinner. O soy un señor. No, no, you know, pecador. Ah, soy un pecador. You know, when we have these identifications and we think, you know, like, oh, I'm so bad. Pero si cargamos con esto, nos damos golpes, nos flagelamos. Soy malo, soy malo. But they're just created by some causes and circumstances. Pero esto solo es creado por causas y circunstancias. And when you have an ability to perceive it rather than be living it. Y cuando tienes esta habilidad de percibirlo, en lugar de nada más vivirlo. You know, you have an opportunity to change it, to purify it. Tienes oportunidad de cambiarlo, de purificarlo. Okay. So, psychologically, it's a very valid practice. Psicológicamente es una práctica muy válida. Okay. There's just a question of why in some sadanas it says za, and some of them it says ja. Hay una pregunta de por qué en algunas sadanas se dice za, y en otras se dice ja. Okay. It's barely just how the Tibetans can pronounce some of the Sanskrit. Se debe básicamente a cómo los Tibetanos pronuncian el Sanskrit. The proper pronunciation is ja, hum, bam, ho. La pronunciación es ja, hum, bam, ho. In the, in the, I think in the English version it still says za, which is just, just, I didn't change it. Creo que en la versión del inglés dice za, y no tuve oportunidad de cambiar. Okay. So now you have the technique. Ahora ya tienes la técnica. And again, this is like, do it, you know, you're not in a rush. You're going to spend an hour, an hour and a half doing this. Enjoy it, you know. You've got a nice little fire. That's fun. You know, go down to the beach where you can have a little fire. Ve ahí a la playa donde puedas tener un fuego. You know, you're, you're, you're versed and interdependent with the wonderful, the beach, the air, the sunshine. Estás en la interdependencia con la playa, el aire, el sol. Open, not self-existent. Vacío, no existente. Then you have your fire. Tienes tu fuego. Obviously you'll be on your umbrella, or you do it at night time. Ah, si lo haces el día, debes tener tu paraguas. Pero si es de noche, pues así. Okay. Okay. And then you sit down and you do the practice, you know. Y te sientas y haces la práctica. Okay. Now, the mantra. El mantra. So, Om Vajradhaka is, Om is, he's enlightened, Vajradhaka is his name. Om Vajradhaka. Om significa que está iluminado y Vajradhaka es su nombre. Okay. Ka, 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 hi, or, oh, ka, actually, why is it like a, ka, 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 hi is eat, 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 please eat. Ka, 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 hi significa come, come, por favor, come. Eat, actually, I mean, this is Sanskrit. De hecho, Sanskrit. But even in Hindi, it's ka, 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 hi is eat, 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 please eat. Y ka, 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 hi is come, come, por favor, come. Sarva, papam is, sarva is all, papam is negativity. Sarva es todo, papam es negatividad. Okay. Dajana, 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 Bagnia is, consume it. Dajana, Bagnia significa consume. Guru Soha, make that, make that happen. Y Kuru Soha significa haz que esto ocurra. Okay. And it says in there, total negativity, okay, underneath it reads, all this negativities and things, created from broken files and everything, and my vida is samsaric, since beginning. Sinan guryeh, so I, sinan means to burn, to burn or destroy. Okay. Sintan means to burn or destroy. Guru is to do it, it's the action. es la acción, algo. And then soha or swaha es the same it's just how you pronounce it. So in the mantra for Vajradhaka sarva papama is all the negativities bahana dhagni guru is then completely destroy them like eat them up whatever. Kuru significa destruyelas todas consúmelas. Okay and soha just concludes the mantra. Y soha la conclusión del mantra. It says om and om is the door or the head of a mantra. Om es la puerta a la cabeza del mantra. And soha is the door of the closing the finish of the mantra. Y soha es la puerta de cierre del mantra. Okay and then it says again in a surah it says with each recitation of the mantra put a little bit of the seeds into the mouth and feel he eats them up. Y en la sadhana menciona con cada recitación del mantra ten la visualización clara que lo colocas en su boca y él lo consume. So that part would be that you'd spend like a half an hour doing this this particular section. Y esta sección en particular pasas media hora haciéndola. and I would do repeats of the air fire burning the palm do that like four or five times so that you get a familiarity. Y también repites lo del aire el fuego la pan que arde sale eso lo repite lo cuatro cinco veces gana familiaridad. And then you do the seeds you know and you have a nice package of seeds so you don't run out. Y lo hacen las semillas tengo un gran paquete de semillas que no se acaban. Okay. And although you know this is supposed to be a seated meditation Y aunque esta debería de ser una meditación sentados I have a very dear student in Irapuato Tengo una estudiante muy querida en Irapuato And we did this at the end of a ten day retreat once Una vez hicimos este ritual al final de un retiro de diez días Y ella estaba muy emocionada de quemar la negatividad Y ella estaba muy emocionada de quemar la negatividad Ella estaba bailando saltando alrededor del fuego y consumiendo con madrara su negatividad Pero la forma más tradicional es sentada y haciendo tus meditaciones Ok then having completed that Ya habiendo completado esto Then we make offerings again to Vandradaka say thank you very much because he's very fat with all of our negativity Hacemos ofrendas a Vandradaka agradeciéndole porque él ha sido alimentado y se engordó con todas nuestras negatividades Ok and then then we say a prayer Carlos can you read the Plagaria al centro de la resplandeciente sabiduría de fuego se encuentra el azul oscuro caníbal iracundo barradaka solamente con recordarlo todos los demonios y engaños son destruidos completamente Ante ti vandradaka me postro Ok so that's very nice I mean it says cannibal which just means hey he's really scary Y cannibal lo mencionan así para darnos a entender que realmente es terrorífico You know I mean it's not that he's really a cannibal but he's a scary guy Ok then there's a sort of for to say I'm sorry for any errors Y luego perdón por los errores Now if you wanted to at this point you could do the vajrasafa mantra once Y si quieres hacerlo en este punto puedes decir el mantra de vajrasalva una vez But if you're not familiar with it you haven't memorized it then basically you can just do the prayer Hilda can you read the perdón si pidiendo perdón por favor perdona todas mis acciones erróneas hechas sin poder alguno a través del no entendimiento y de no haber encontrado materiales que ofrecer el ser de sabiduría regresa a la naturaleza absoluta de donde vino y el ser de compromiso maldad se transforma en un fuego resplandeciente ok so there's just like I'm sorry if I made any mistakes you know vajradaka I invited you you know I've given you offerings I fed you my my delusions then if I made any mistakes forgive me please and then feel that the wisdom returns to the you know the well that returns to the gurus and the buddhas and then vajradaka which is the commitment being just turns back into the fire now you can do this with this charcoal carbon you know which maybe doesn't have so many flames but the thing is it's got the hot red hot fire ok but if you have actually some wood you can do you can use wood and you have more flames but it doesn't have to be a big fire it can just be a very little one you know now I did this retreat in Tushita that's the retreat center of Lama Yeshi in India and I had to do this mantra a hundred thousand times ok so it took me about three months no two months to do it or month and a half something like that ok and so I had I had a little fireplace and I just did little fires I didn't do a big one you know because I had to do like this three or four times a day you know but then you sit and meditate and you did the fire burning and then you blah 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 you have a little bit of fire beside you like twigs and things so you can put on to get the fire going again you know you have to set it up entonces pues si tienes te sientas ahí tranquilamente pones el fuego frente a ti haces tu meditación quemas lo que tengas que quemar tienes aquí leña o para que alimentes el fuego y salgan más flamas and there's twigs it's fine you know there's twigs no there's twigs a ramas pequeñas ramas pequeñas ramas sí ok so so you know you've sort of set up a little thing for yourself and it's very comfortable and so you can do it and do your meditations ok it's just a way ok so you set it all up nicely haz una cosa pequeña para que estés ahí cómodamente ok but in one way it's just a way to manifest our situation and to purify y en cierta manera es una forma de manifestar nuestra situación y purificarla you know because a lot of things are just sort of done internally and we don't really get to you say ritualize it to make it into some sort of an activity porque muchas cosas ocurren en nuestra interior y no tenemos oportunidad de manifestarlas de sacarlas externamente bueno I mean doing a prostration is a fairly big physical thing that's a demonstration pero hacer prostraciones es una cosa fuerte una gran demostración ok and this again you've got an opportunity to sort of like make you know make some sort of an environment a ritual that then can be meaningful for you y en este este ritual también puede hacer algo que sea significativo para ti al establecer todo lo que necesitas porque en algunas ocasiones cargamos grandes pecados you know depends on who we are but sometimes we have something that I mean mi culpa depende de quien seamos ok so this is just a very nice way to make it more physical esta es una muy buena manera de hacerlo más físico ok and then sincerity with your feelings es muy importante ok and then we so again I mean whether you can do it you know if you do it periodically once a week once a month or something y nuevamente si lo haces con curiosidad una vez a la semana una vez al mes ok and then there's finally the dedication y luego finalmente está la dedicatoria ok so all of us together let's please read the dedication verses todos juntos leemos los versos de dedicación que por todos estos méritos puedan ser protegido y no separado del curumo ajayano quien muestra el camino infalible y bebe el rey de su agua no sintiéndome satisfecho con pocas palabras que a través del poder obtenido al completar la práctica de la renuncia o dificulta de la visión correcta las ex perfecciones y los dos niveles tántricos que pueda obtener rápidamente el estado de la bodeada obteniendo las diez facultades que pueda esto beneficiarme para obtener rápidamente la bodeidad la mente omnisiente que mis regalias sean saciadas a través de las bendiciones del gurú quien nunca traiciona la imputable pero absoluta y la independencia que nos son ok now this practice was first translated with Lama Yeshi esta práctica originalmente fue traducida bajo la and then it was more polished into what it is here ok so this is available on the fpnt.org it might be a bit larger than the particular this is a shortened version of that particular practice ok now for those online line